La tradición artesanal de la cerveza ha sido un rasgo característico de las sociedades potosinas a través de la historia. Actualmente en San Luis existen casas denominadas micro cervecerías dedicadas a la manufactura de cerveza confeccionada bajo una receta única que adquiere el título de artesanal. Una de las micro cervecerías con mayor trascendencia de San Luis Potosí y que ha incursionado de manera exitosa al interior del país es la Legendaria, cuya fábrica se encuentra dentro del restaurante Gourmet que ofrece diversos platillos a manera de maridaje, un lugar para la degustación de la cerveza artesanal potosina. Es un poco difícil, bueno no difícil pero hay como cada quien tiene su definición, para mí es una cerveza que se hace en una fábrica independiente que no es propiedad de ningún corporativo, que se hace pensando más en el sabor de la cheve que en la conta y básicamente procuramos que todo se trate de la cerveza, usar los mejores ingredientes posibles, procesos bastante básicos, no tenemos un nivel de tecnificación tan alto, mucha parte del trabajo todavía es manual y generalmente somos empresas bastante pequeñas. Legendaria es de 500 litros por lote más o menos, pero hay de todos tamaños, los más grandes en México deben de estar haciendo, híjole, no sé, unos 6, 8 mil litros por lote yo creo. Según los registros de quienes han desarrollado cervezas artesanales como una pasión, la tradición de las micro cervecerías en San Luis no es algo nuevo, pues la última de ellas cerró hace 70 años, derivado de la expansión masiva de la industria cervecera en México. San Luis Potosí es de esas pocas ciudades en México que tiene un legado cervecero importante, ¿no? En la ciudad llegó a haber 7 cervecerías, digo, la última cerró sus puertas hace como 60 años, 70 años yo creo, ¿no? Y llegó a haber cervecerías importantes aquí, ya desapareció todo eso, y desde hace 5 años que han empezado a surgir cervecerías independientes aquí en San Luis, entonces va recuperando terreno poco a poco. Pues no sé si surja como necesidad, más bien es como un gusto, ¿no? La mayor parte de las personas que estamos dedicadas a la cerveza artesanal empezamos en esto por un gusto y es de que te gustaba la cheve o te gustaba hacerla cheve, ¿no? Este, yo en lo personal empecé como un, como un hobby hacer cerveza en la cocina de mi casa y llegó a un punto en que me gustó tanto que tienes que dedicarte a vivir de eso, ¿no? Bueno, pues este, aquí se lleva el proceso de lo que es la molienda. Paso número 1. Molienda. Se pesa cada tipo de malta y se mezclan los granos cuidando las proporciones, después se envuelen para exponer los almidones de su interior. Este, ¿qué es lo que nosotros como cerveceros queremos en una molienda? Pues bueno, prácticamente partir este grano en tres o cuatro partes sin dañar la cáscara, ya que nos puede extraer este a otros sabores a la cerveza que no buscamos, ¿no? Paso número 2. Maceración. Se mezclan los granos molidos con agua caliente dentro del macerador y se deja reposar, de modo que los almidones de la malta se conviertan en azúcares fermentables y otros compuestos. Aquí se determina el contenido alcohólico de la cerveza y de su cuerpo. ¿Qué es lo que pasa en una maceración? Bueno, ya nosotros hacemos nuestra molienda y enseguida este, en ese inter de que pesamos los granos, lo primero que llega a ser el cervecero es calentar agua. Normalmente la temperatura de agua nosotros la calentamos a 72, 73 grados. Se mide la temperatura del grano que vamos a moler, antes de molerlo y después de molerlo para saber a qué temperatura vamos a llegar cuando juntemos agua con el grano. Lo que va a pasar en la maceración es que vamos a llegar a una temperatura de 66, 68 grados aproximadamente, dependiendo de la receta. Vamos a juntar el agua con el grano al mismo tiempo de que va cayendo nuestro grano de la molienda por nuestro gusano sin fin. Paso número 3. Hervido. De la maceración se extrae un líquido dulce llamado mosto, el cual es hervido con flores de lúpulo. En este paso el mosto se extrae el amargor y el sabor del lúpulo. El siguiente paso es el hervido, que es donde vamos a nosotros a lograr darle amargor a la cerveza y darle aroma mediante el tercer insumo que estamos utilizando en la cerveza que es el lúpulo. Paso número 4. Enfriamiento. Después de hervido el mosto debe enfriarse rápidamente mediante un intercambiador de calor para dejarlo en una temperatura adecuada para poder ser fermentado por levaduras. El siguiente paso es el enfriado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que cuando terminamos nosotros un hervido, ya exponemos nuestro mosto a que se contamine. Como ya no hay un calor que lo proteja un fuego, lo que hacemos aquí es que tenemos muy poco tiempo para enfriar el mosto y pasarlo a los fermentadores. Paso número 5. Fermentación. Una vez introducido el mosto a las fermentadores, es convertido en cerveza mediante la acción de las levaduras, proceso que dura varios días. A partir de este momento, este líquido toma el nombre de cerveza verde o de sin madurar. En este paso, ya entra nuestro cuarto insumo de la cerveza, que es la levadura. La levadura es un hongo que se encarga de comerse azúcares para generarnos alcohol y bióxido de carbono y genera más cosas. Pero lo que nosotros buscamos en una fermentación es que nos convierta todo lo azucarado que le agregamos aquí mediante nuestro mosto, convertirlo en alcohol. Paso número 6. Maduración. Terminada la fermentación, se deja reposar la cerveza durante algunas semanas en los acondicionadores, con el objeto de que se clarifique, redondee su sabor y logre todo el potencial de su carácter. Este paso, nosotros aquí le damos la maduración. Ya terminó nuestra cerveza de fermentar, ya se considera cerveza verde. Entonces aquí lo que sigue es, es este, meter la cerveza madura alrededor de 15 a 10 días, que es la esencia del cervecero artesanal. Respetar, este, tu receta si te dice 15 días, este, no sacarlo antes para la venta, sino al contrario, este, dejar que redondee los sabores. Todo el trabajo que hicimos allá de hacer una buena receta, de hacer todo el procedimiento adecuadamente, bueno, pues aquí es donde lo vamos a sellar, no va a ser, vamos a cerrar con broche de oro. Paso número 7. Envasado. Cuando la cerveza ha alcanzado su sabor pleno, se envasa en barriles o en botellas. Después de un mes aproximadamente, la cerveza está lista para enfriarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!